Entre 500 y 600 usuarios de la Ruta 4 resultan afectados desde las pasadas lluvias del 23 de agosto, ya que el servicio fue suspendido por las pésimas condiciones de las calles del Sector 4 y 6 de la Colonia Solidaridad, y las autoridades municipales aseguran no tener fondos para dar mantenimiento. Hasta aquí en donde estoy me informan los vecinos, hasta aquí me dicen que llega el transporte. Aquí vemos como la unidad está dando vuelta, de aquí se va a regresar, ellos cortan el servicio y se devuelven. Ellos cortan hasta aquí y le dicen a la gente ya no voy más para allá, aquí termina la ruta. Y usted vea, ahí están los niños de la escuela. Ellos ahora tendrán que caminar, todos esos usuarios del transporte tendrán que caminar varios, yo considero que acaso un kilómetro. Ellos tendrán que caminar para llegar a su domicilio, desde donde los está dejando el transporte público el día de hoy. El delegado del transporte en esta frontera, Miguel Amador Romo, informó que no solo la Colonia Solidaridad es afectada, ya que también se encuentran los mismos problemas en la Buenos Aires, Luis Donaldo Colosio y Acacias, entre otras. Pero en el recorrido que hiciera noticias de poder, también los vecinos del sector aseguran que las calles por donde pasa la ruta 4 del transporte en Nogales debería estar pavimentada y que ésta cuenta ya con aproximadamente 6 años que está así, al menos en la documentación de la ciudad, ya que la vida real es otra. La dirección o delegación de autotransportes no está facultada para manejar recursos y es responsabilidad de los ayuntamientos gestionar los recursos para pavimentación o mantenimiento de calles, por donde están marcadas las rutas del servicio, aseguró Amador Romo. Después de la tormenta ya no pasan los camioncitos, dijo Rafaela Chávez, vecina del sector 6. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva esta problemática? Tiene como unos 12 días, de 12 a 13 días. Fue desde la lluvia del pasado jueves, donde se declaró zona de emergencia a Nogales. Todavía pasaban, pero ya después, ya ante tantitos de la tormenta ya algunos no pasaban. De la tormenta ya no pasan definitivo. ¿Qué es lo que pretenden los vecinos? ¿Qué les gustaría? Que se pavimente esta calle porque ya es necesario, ¿no? Claro, que se pavimente. ¿Qué es lo que falta de esto para que sea la ruta? Pavimentar esa calle. Y ya está, allá ya aparece pavimentada, ¿eh? Desde José Ángel. Él la metió pavimentada esta calle. Y yo donde yo vivo también la catorceaba. Sí. Está pavimentada, pero es sumerso. Es más, mucho más de esta calle va a haber el zanjón que está por el puro mayo también. Por aquí no van a ganar. También esta es rúa de la pecera. No, aquí da la vuelta. Aquí da la vuelta, pero cuando no se puede allí, daba la vuelta por acá. Pero ahí ya no pueden, ya no, tampoco. Es un zanjón que está igual que allí. Como de medio metro, yo creo que tienen. Ya no son zanjas, son barrancos. Oh, sí. Barrancos. Yo soy Rafaela Chávez. Ok. Vivo allá más abajito. La 2 oeste. La 2 oeste. Ah, la 2 oeste. Ahí en ese lugar. Y ellos batallan más porque allá no baja el camino. Ahora, yo tengo, cada vez que tengo, yo voy a la iglesia, voy a un mandado que necesito, tengo que irme a pie hasta los virreyes para agarrar un camión. Así es. Y ya uno es de edad y pues no se puede, está muy difícil. Si voy al mandado, pues tengo que bajarme allá en los virreyes, venir a pie o lo mismo. Y con mandado, ¿cómo le hago? Y usted sabe, pues ya le digo, yo soy una mujer de edad y no es tan fácil. Por su parte, la gestora Gloria Sandoval dijo a Noticias de Poder que este año no solo ha pasado eso, la suspensión parcial del servicio, sino que también ha pasado un accidente. ¿Qué es lo que ustedes han reclamado allá por el problema que existe en el sector 6 de la solidaridad? En este año nomás ha pasado esas cosas, ha pasado un accidente, hubo un accidente de 5 personas, murió una y 4 quedaron heridas. Entonces, yo fui a hablar con ellos para que me ayudaran y nunca me ayudaron. ¿Habló con la autoridad local, con el presidente o con el secretario? Con el secretario particular, me hablé. ¿Qué le dijo el secretario? Me dijo que no tenía dinero y que fuera a obras públicas. Y fui a obras públicas y tampoco. Me mandaron en un carro para allá a caminar nomás y no hicieron nada. No han hecho nada, no tienen recursos, es lo que ellos dicen. Dicen, pero ¿y lo que pagamos qué? Con el delegado del transporte, no se han acercado. Ya fui con el delegado, uno de estos trabajadores de él estuvo allá revisando lo que pasaba. Entonces les prohibió que subieran, que están subiendo, porque es muy peligroso. Más no sé, ahorita acabo de ir y luego me dicen que no se va a poder arreglar nada porque el delegado ya fue allí a hablar a obras públicas y no le hicieron caso. Ok, el delegado le corresponde lo que es el transporte, pero el recurso lo tiene que poner el municipio. Y no tienen recursos. Sí, según ellos no tienen recursos. ¿Por qué? Porque el señor presidente los ha gastado en paseos, en puras idas y venidas. Que juegan a México, que juegan a Hermosillo, que juegan a todas partes. Puro paseo nada más, puro gasto del dinero de nosotros. ¿Gusta compartirme su nombre? Me llamo Gloria Sandoval Bernal. Ok, muchas gracias. La delegación está consciente, tenemos ese problema. El problema, simple y sencillamente lo estamos haciendo ahorita por lo pronto, por seguridad, ya que hemos tenido varios accidentes. Donde se encuentra, el problema está muy dañado ahora por las cuestiones de las lluvias. Y a su vez han dañado a las unidades del transporte público. Han tenido que sacar a los funcionarios de los curadores muchas unidades por el problema ahorita que tenemos en las calles. Nosotros, para volverlos a integrar, les estamos pidiendo que vayan y los certifiquen mecánicamente los puntos de seguridad, que es muy importante para nosotros, para poder dar el servicio. Nosotros nos vamos a abocar al ayuntamiento para que nos ayude a habilitar estas rutas. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando es arena, digo, tierra muy suelta, o sea, frena si se va, se va el carro frenado. Entonces, imagínate, con peso, pues obviamente tenemos problemas y las zanjas que se hacen por las corrientes de agua. Ahorita, por lo pronto, les pedimos a los usuarios su comprensión, pero estamos, sobre todo es la seguridad. Sí, me pueden decir, y me lo han dicho, que sube el carro de las odas, que sube el carro, sí, pero no llevan gente. Pues no, no llevan, o sea, ese es un gran problema que tenemos. Pero ténganlo por la seguridad que en cuanto nos habiliten las calles, no nomás de la soledad, también traemos problemas en la Buenos Aires, en la Colosio y una parte de Arcasias. Ahí es por problema de unos cierres, ¿no?, de calles ahora. Entonces, tengan la seguridad que nosotros vamos a atender y de inmediato vamos a habilitar la rutina. ¿La delegación del transporte no maneja nada de recursos también en ese aspecto? No, no, fíjate, no, la dirección y la delegación de tu transporte está facultada para hacer o obtener esos recursos para hacer esos raspados o pavimentación inclusive, ¿no?, son facultades de los ayuntamientos, ¿no? Es por eso que nosotros también acudimos a solicitarle dichos servicios para poder darle el servicio, válgame la redundancia, al usuario. Como te digo y te lo vuelvo a repetir, es muy importante darle seguridad al usuario. Inclusive, cuando ya lo raspen, vamos a pedir que nos pongan también protectores, exactamente. Porque son, no, en Nogales es el problema que tiene su topografía, este, y tenemos que dar el servicio, me queda claro que tenemos que dar el servicio, tenemos que llevarlo, ahora lo que tenemos que ver y las autoridades tienen que ver, ya no dar permisos para construcción en áreas muy sinuosas. Vea usted, vea la magnitud de esos cráteres, de esas zanjas, son unos barrancos, dice la señora que aquí el transporte no puede pasar. ¿Usted qué opina? Yo la verdad digo que no, no puede pasar, por seguridad del pasajero, por seguridad de los mismos conductores, ya que al pasar por aquí, nuevamente sucederían esas desgracias que no queremos que sucedan. Con información de Román Pineda, Noticias de Poder.